Puede ser que estás durmiendo mal, que no descansas bien, que te levantas muy cansado, muy cansada, que tienes muchos sueños todo el rato y como que no pudieras concentrarte a la hora de descansar. Puede ser que eso sea una causa relacionada con la energía, algo que tienes dentro de tu habitación, un objeto, una cosa que está alterándote. Voy a decirte en este tutorial, según el Feng Shui, qué cosas debes sacar de tu habitación, no debes tenerlas nunca, nunca, nunca dentro, porque estoy segura que si te está pasando esto, hay una de estas cosas que voy a decirte que la tienes en tu habitación y te está alterando. Suscríbete a este canal porque voy a hacerte llegar todos los días un tutorial enormemente potente y poderoso para caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros, que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga y están transformando su vida. Hoy voy a hablarte de una enseñanza muy potente que tiene que ver con el Feng Shui, con el mundo de las energías, y que tiene que ver con el hecho de cosas que puedes tener dentro de tu habitación que están alterando tu sueño, tu descanso, tu energía y que no te das cuenta y que a lo mejor lo llevas haciendo toda la vida incluso, porque hay mucha gente que no reparan estas cosas y no se da cuenta de que muchos de los desajustes que tiene no tienen que ver con la salud, sino que tienen que ver con su campo energético. Empiezas a recolocar esas cosas y empiezas a sentirte mejor. Así que escucha con atención porque voy a decirte qué cosas puedes tener en tu habitación que están perturbando tu descanso, perturbando tu sueño, de manera que te levantas cansada o cansado, aunque has dormido un montón de horas, no te has reparado, has tenido sueños súper pesados y te pasa con mucha frecuencia, te cuesta dormirte, te despiertas y te quedas en blanco y no puedes volver a descansar. Todo eso puede tener que ver con la energía alterada de tu habitación. Así que escucha con atención porque voy a ir diciéndote una por una todas las cosas que tienen carga energética negativa, que pudieran tenerla, y qué debes hacer para contrarrestar eso. Cómo puedes hacer una descarga, qué puedes utilizar para descargar toda esa energía negativa de tu habitación, hacer una descarga de tu habitación, etc. Vamos a hablar un montón de cosas súper interesantes. La penúltima es la más interesante de todas y la que seguramente tengas. Hay muchísima gente con la que trabajo que tiene eso dentro de su habitación, mete eso dentro de su habitación todos los días y eso lo único que le trae son problemas, alteraciones y un montón de cosas. Piensa que la ciencia ya está diciendo y ya reconoce como válido el hecho de que las energías están afectando a la vida del individuo, tanto es así que hay estudios ya acerca de los aparatos que tenemos enchufados, el teléfono móvil, las antenas, etc. Hay muchos estudios, lo que pasa es que nadie te los cuenta, eso se oculta, pero hay muchos estudios que nos dicen que todas esas ondas alteran nuestro cuerpo, por eso es muy importante que hagas lo que te cuento dentro de la saga. Hay un montón de ejercicios que te explico para que seas capaz de liberar toda esa energía. En el libro Crete Importante te lo cuento, como por ejemplo caminar sobre césped o caminar sobre arena, descalzo o descalza, para liberar y compensar toda la energía estática y toda la energía telúrica que constantemente te está desequilibrando, ¿vale? Y podemos apoyarnos en minerales que son súper potentes, ayudan a equilibrar las energías, etc. Escucha con atención porque voy a decirte punto por punto qué cosas puedes tener dentro de tu casa que te están afectando. Y todo esto que te he contado antes es para que aprendas, este es un canal de formación, para que aprendas, para que sepas por qué haces las cosas. Porque si yo te digo, saca de tu habitación esto y tú vas y lo haces, pero no tienes ni idea de por qué, lo único que estás haciendo es obedecer y yo lo que quiero es formarte, ¿vale? Quiero formarte para que tú seas capaz de ir poco a poco conectando con la sabiduría que hay dentro de ti, porque tú dentro de ti lo sabes absolutamente todo. Vamos a empezar punto por punto, pero antes quiero que escribas aquí abajo Yo soy importante, yo limpio mi vida. Yo soy importante, yo limpio mi vida. Porque cuando dices yo soy importante, conectas con la potencialidad pura, decretas tu importancia y el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Y además, yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad. Así que vamos a empezar con lo primero que debes sacar de tu habitación. Esto tiene que ver con lo que te he dicho antes. Teléfono móvil, apagado. Incluso apagado puede emitir señales. Lo has de meter dentro de un cajón, donde quieras, pero cuando vayas a dormir, apágalo. Desenchufa todo lo que puedas. Nada de televisión dentro. La televisión emite unas ondas enormemente potentes. Portátil, todo lo que puedas apagar, lo tienes que apagar. ¿Por qué te piensas que los aviones te dicen que apaguen los dispositivos electrónicos? Porque eso puede alterar incluso los radares. Es muy importante que te des cuenta que aunque no lo veas, esas ondas están funcionando. Y desajustan y desequilibran. El sueño es una cosa muy delicada. El sueño no es tan sencillo, es un estado muy profundo. Y para poder llegar al sueño, a ese estado tan profundo, se tienen que dar una serie de cosas en tu cerebro, procesos en tu cerebro, como por ejemplo la melatonina. La melatonina es la sustancia química que nos ayuda a dormir. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás sometido o sometida a una serie de ondas que están afectando la segregación de esa sustancia, no puedes descansar. Así que apágalo todo, desenchufa todo lo que puedas y ponte a dormir. Una cosa que no debes tener, esto sí que es súper importante. Escucha con atención, nunca tengas dentro de la habitación papeles relacionados con multas, juicios, litigios, cartas que te haya mandado alguien para echarte algo en cara, lo que sea. Todo papel, toda documentación, toda cosa que tenga vinculación con algo que a ti te hace daño internamente o te agobia o te preocupa o que significa una pérdida, no lo debes tener nunca dentro del cuarto. Sácalo. Y en esto sí que soy inflexible, no lo tengas. Hay gente que dice no porque si lo guardo, no lo tengas. No debes tenerlo nunca dentro de tu habitación. Tu habitación es el lugar de descanso, es un templo sagrado. Y todo eso, lo único que tienes energía de arrastre, los juzgados, papeles de juzgados, todo eso no lo debes tener jamás. Esto es muy importante, escucha con atención. Mucha gente no lo sabe, los zapatos. No tengas zapatos dentro de tu cuarto y menos zapatos que están en activo, en el sentido de que estás utilizándolos. ¿Por qué? Porque piensa que la Tierra está emitiendo constantemente una serie de ondas. Esas ondas se llaman energía telúrica y esa energía telúrica nos entra a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los zapatos muchas veces tienen energía que no es liberada. Seguro te ha pasado que has ido a tocar algo y te ha dado como corriente porque la energía no la estás liberando. Y esos zapatos suelen ser suelas de goma que te dicen que es caucho, pero es otra cosa. Y lo que pasa es que no puedes liberar esa energía y esa energía está descompensándote todo el rato. Y esa energía está vinculada al movimiento. Si tú metes eso debajo de tu cama o lo dejas al pie de tu cama cuando tú estás durmiendo, esa energía te afecta. Esa energía te afecta tanto como lo siguiente que voy a decirte. La ropa que has llevado puesta todo el día. La gente tiene la mala costumbre de la ropa con la que has estado trabajando en contacto con gente negativa, en contacto con problemas, con litigios. Esa ropa está cargada energéticamente con aquello que la ha estado rodeando. Y es súper importante que te cambies de ropa y la dejes en la entrada de tu casa. Tienes que tener un espacio, que no va a ser tu habitación, en la entrada de tu casa donde desvestirte. Es que esa ropa no la puedes tener en tu habitación. O sea, esa ropa está súper cargada. De hecho, una de las cosas que siempre os digo, y sabéis que dentro de la saga lo explico, es que la ropa la debes descargar. Y para descargarla la puedes lavar de dos maneras. Una con un pequeño cuarzo dentro. Mira, voy a enseñarte los cuarzos. Ya os lo he enseñado otras veces. Esto es un cuarzo, es demasiado grande para meterlo en la lavadora, se puede romper. Pero mira, este pequeñito, lo puedes meter. Esto lo que hace es un mineral que lo que hace es absorber toda la energía negativa. Cuando tú llegas con un montón de ropa, a lo mejor has tenido una discusión en el trabajo, tienes un compañero que es súper negativo, vienes agobiado, agobiado, todos esos pensamientos generan emociones. Y las emociones son vibraciones. Esa vibración es negativa si tú has estado vibrando en negativo todo el rato. No es lo mismo una ropa de practicar yoga, como está cargada esa ropa, que ha estado en un ambiente donde la gente está tranquila, donde la gente va de alguna manera a conectar, que una ropa de estar agarrando llamadas todo el día de gente que se queja de cosas. Y tú ahí, en ese agobio. Eso es así. Entonces puedes lavarla con esto, con una pequeña piedra, lo metes dentro. Si quieres, le puedes poner un par de puñados de sal marina y no le pongas detergente, y luego le das un segundo lavado ya con detergente. Y eso lo que va a hacer es que se descargue de toda negatividad. La gente no lo entiende, pero va arrastrando energía negativa todo el rato y va arrastrando malos rollos de los días anteriores. Así que una de las cosas más importantes que no debes hacer nunca es dejar la ropa tal cual te la quitas dentro de tu habitación, y mucho menos dentro del armario. Si quieres, lo que puedes hacer es comprar un par de cuarzos, son muy baratos, los vas a encontrar en cualquier parte, y colocarlos estratégicamente dentro de tu armario, debajo de tu cama, incluso una buena piedra, en tu mesita de noche. Porque todo eso lo que va a hacer es que empiece toda esa energía a moverse de manera diferente y sobre todo a evaporarse, toda la energía pesada, toda la energía densa. Una de las cosas que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo que haga, sabes que soy coach, y que si quieres trabajar conmigo en alguna sesión de transformación mental rápida, puedo hacer que tu mente cambie para que tu mente se dirija hacia el éxito, hacia lo que quiere conseguir. Podemos trabajar mentalmente para que empieces a estar bien y a soltar todo eso negativo que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Siempre le digo a la gente, cuando tú vienes del sueño, arrastras un montón de información de tu inconsciente. Y es súper interesante que tengas una libreta de sueños. Siempre se lo digo a la gente, te pones en la mesita de noche una libreta con un bolígrafo y cuando te despiertas anotas ahí aquello que traes de tu mundo de los sueños. Eso no tiene que ver con nada paranormal ni nada de todo eso. Vienes del subconsciente y estás trayendo mensajes importantes para tu vida. Mensajes simbólicos muchas veces de cosas que te pasan dentro de ti, de miedos, de expectativas que tienes, de cosas, de gente que te acuerdas, etc. Todo eso es súper importante. Y seguramente te ha pasado que te has acordado de un sueño y dices, guau, he soñado con esta persona y luego vas y te la encuentras, cosas así. Bueno, pues lo escribes y lo vas a tener ahí para darte cuenta del enorme poder de tu mente. Por eso es súper necesario que descanses. Por eso es súper necesario que vayas y duermas y bajes a la fase REM. Porque si no, lo único que vas a tener es como pesadillas de esas que son muy pesadas y que no te dejan avanzar y no te dejan crecer porque no son creadoras, no tienen nada que aportarte. Otra de las cosas que no debes meter nunca, nunca, nunca dentro de tu habitación son papeles, como te decía, del trabajo que tengan que ver con malos rollos. Del trabajo tampoco. Papeles de trabajo tampoco porque vas a estar todo el rato pensando en lo que te ha quedado pendiente. Todo el rato vas a estar pensando en lo que tienes que hacer mañana. Todo el rato vas a estar que no vas a desconectar. Tanto es así que si tienes dentro de tu habitación, conozco mucha gente que trabaja conmigo y les he pedido que saquen eso de ahí. Si tú tienes un escritorio dentro de tu habitación para trabajar, mira, si no puedes cambiarlo porque vives en una habitación y eso tiene que estar ahí sí o sí, tápalo con una sábana bonita, con un pareo, con lo que sea. Pero lo que no puedes hacer es estar durmiendo y viendo toda la responsabilidad ahí. Todo lo que tienes que hacer al día siguiente ahí. Todo lo que te ha quedado pendiente ahí. Porque eso, aunque tú no te des cuenta y estés haciendo otra cosa, está todo el rato influyendo en tu mentalidad. No te está dejando desconectar. Y si no desconectas, no vas a poder dormir bien. Porque para dormir bien tienes que estar fluyendo. Tienes que estar abandonándote a ese sueño que te va a llevar a la fase de sueño paradójico y te va a ayudar a reparar. Y no solamente eso, sino que te va a ayudar a estar bien, a traer mensajes increíbles y sobre todo a vibrar alto y fuerte. Y otra de las cosas que nunca debes tener dentro de la habitación, esto la gente lo hace mal. Y es muy importante. Cosas que tengan que ver con el gimnasio. Bancos de abdominales metidos debajo de la cama. Pesas. Todo lo que tenga que ver con hierros que se levantan. Cosas que se utilizan para golpear. Si te gusta a lo mejor el boxeo, deporte de contacto, lo que sea. Todo eso que estás utilizando para hacer ejercicio, para hacer deporte, una cuerda, que le llamamos comba en España, todo eso lo único que está haciendo es alterarte. Porque eso está hecho para la actividad. Está hecho para la actividad y te va a alterar sí o sí. Porque esa es la energía que trae aparejada. Mira, yo por ejemplo, para que veas, media hora, 40 minutos antes de irme a dormir, yo preparo la habitación. Yo enciendo una pequeña luz que tengo, que cambia de color y que además tiene, es un aparato precioso, tiene para poner diferentes músicas y empiezo ya, lo dejo encendido con la luz apagada y esa luz que está ya creando un ambiente y empieza a sonar eso. Está preparando la habitación para recibirme. Cuando yo llego ahí, yo lo noto. Si yo no enciendo ese aparato y no pongo esa música y llego, la habitación está con la luz apagada y enciendo la luz, es que es súper diferente. La energía es otra porque todo es energía y eso es todo. Y lo dijo Albert Einstein, lo dice la ciencia y lo sabemos perfectamente porque lo decían los antiguos. Trabaja con la energía, conecta con la energía, cuídate energéticamente y tu vida empezará a irte bien. Te empezarán a pasar cosas buenas. Si limpias tus canales energéticos, si te limpias tú, si empiezas de alguna manera a conectar con la energía del universo, tu vida va a dar un cambio brutal. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros que son tecnología espiritual para tu cambio de vida. Aquí vas a entender lo que dijeron los grandes maestros acerca del mundo de la energía, de nuestro viaje humano. El cuarto es un libro de ejercicios para que empieces a transformar tu vida porque hay mucha gente que tiene la teoría y la teoría está muy bien y pueden dar muchos consejos, pero con el cuarto libro tú vas a ser el ejemplo. La gente va a mirarte y va a decir ¡Wow! Va a ver tus frutos. No solamente vas a poder aconsejar sino que serás el reflejo de todo tu trabajo. Y ahora, si quieres ir un paso más allá, empezar a reprogramar tu mente, comprometerte 100% con tu cambio, tienes la trilogía Yo soy importante. La trilogía Yo soy importante contiene los principios de la psicología secreta, el coaching y la PNL para que pongas tu mente a trabajar por tus sueños más elevados. Ejercicios de reprogramación mental para tu cambio de vida. Lo tienes todo ahora en la página web, aquí abajo en el primer comentario tienes toda la información para que podamos hacerte llegar a tu casa este plan de trabajo que va a cambiarte la vida. La saga del latido comienza a caminar hacia tu mejor versión. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante. Si quien debía amarte fue quien más daño te causó nunca es demasiado tarde para curar el dolor Si navegas tu tormenta y alcanzas tu interior te susurrará la respuesta la voz de tu corazón Derriba las maderas Allá la felicidad Puede ser quien tú quieras El momento ha llegado ya Viviste a este mundo a brillar con una luz excepcional Escucha tu latido ancestral Créete importante y lo serás Viviste a este mundo a brillar con una luz excepcional Escucha tu latido ancestral Créete importante y lo serás Si se cierran mil ventanas Se abrirán muchas más puertas En la tercera del alma Descubrirás tu granderta Estás hecho de estrellas Y pronto renacerás Para dejar tu huella Allá donde vas Viniste a este mundo Viniste a este mundo a brillar Con una luz excepcional Escucha tu latido ancestral Créete importante y lo serás Viniste a este mundo a brillar Con una luz excepcional Escucha tu latido ancestral Escucha tu latido ancestral Créete importante y lo serás Y repite fuerte Soy un ser divino Repleto de sabiduría Y conocimiento Ando viajando Y aprendiendo en el camino La perfección divina Me acompaña Porque estoy hecho de polvo de estrellas Me amo Y me respeto Porque soy importante Ponte la mano sobre el corazón Y repite fuerte Soy un ser divino Repleto de sabiduría Y conocimiento Ando viajando Y aprendiendo En el camino La perfección divina Me acompaña Porque estoy hecho de polvo de estrellas Me amo Y me respeto Porque soy importante